Hoy a las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen las poemas para conquistarse Ahora se mandan solo meles Y a nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar mil maneras Y lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Darte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomar de la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores solo duran un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante No me niego a renovar mil maneras Y lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Tomarte sonrisas Tomar de la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amar como antes Es como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Tomarte sonrisas Tomar de la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Aquí en Mauro accomplished Y comparos Atreverte Lecola En la antigua ¡Gracias!